Buen día, el devenir, el avance del tiempo nos deja una gran enseñanza, nos deja también una gran ilustración para salir siempre adelante. Por ello, si estás atento, si estás atento siempre al presente, el pasado no te distraerá y entonces, entonces serás siempre nuevo. Todas aquellas personas que están atentas a lo que el pasado les dejó o que están siempre añorando ese pasado que ya se fue, jamás, jamás podrán estar centradas, jamás podrán estar atentas al presente. Y ello provocará que cualquier actividad que realicen esté sujeta al fantasma del pasado. Por eso, amigas, amigos, para vivir y ser mejor cada día, siempre hay que estar atentos al presente y, desde luego, no distraernos con el pasado.